señores a dejar los millonarios vamos a pasar a esta muchachita alessandra mvp se guayó para los soberanos que pasó con alessandra porque había que nominarla a ella ya dale algo dice aquí la influencia alessandra actú no estará en la gala de la ceremonia del premio soberano pese al servidio al servidio que al servidor que hubo para así se llora de sandra quiere bailar todo pero qué talento tiene ella la influencia de sandra no estará en la gala ceremonial de premio soberano pese al cabildeo que hubo para que así fuera y así lo supo más vip desde hace unas horas ha corrido en los pasillos del espectáculo que la ex esposa de muestra la para estaría entregando la categoría recién estrenada por acroate youtuber del año sin embargo eso no será así alessandra desde hace varios días estuvo en cabildeo para desfilar por la alfombra de los premios incluso se dice que la misma hasta la prueba del pscr contra coronavirus se realizó pero al final su participación no fue acogida por la producción del premio yo veo que eso está mal que ya no vaya a dar ese premio porque ella es una figura pública de las redes si de que ella se ganó un premio porque vamos a estar claro claro presentar un premio porque es una modelo y una de las más seguidas de este país ahora no obligado que esté ahí tampoco no no es nada obligado pero tampoco no es obligado que no esté pero ahí hay miles ahí hay miles de mujeres que se han ganado más porque no puede estar pero porque no la pusieron aquí es un show no porque no es ella recordemos perdón recordemos que no sé si fue marc antonio jennifer lópez que es un hubo una entrega de premio entre ellos dos y ellos se dieron un beso en la boca un beso pero entonces si se da un beso jennifer lópez teniendo teniendo amores con mal en esos tiempos porque no puede hacer nada eso pasa a los teca no sale al otro día rodriguez no le hizo nada marcante ni cuando ellos se dieron el beso yo pienso que deben darle la oportunidad no tanto a ella también sino a cualquiera de la figura que